Este es el espagueti más rápido, práctico y delicioso que he hecho. Vamos a empezar nuestra receta de hoy añadiendo 250 gramos de pasta en una olla con agua caliente. Ya agregué una cucharadita de sal, vamos a mezclar y dejar cocinar. Mientras tanto, en una sartén honda agregaremos un poco de aceite. Amigos, este macarrón es muy rápido y práctico de hacer. Vamos a añadir 3 dientes de ajo triturados y también una cebolla bien picada. Ahora voy a añadir 4 cucharadas de salsa de tomate, también puede ser extracto de tomate. Vamos a mezclar y dejar que se cocine bien. Después de sofreír estos ingredientes, vamos a añadir nuestros condimentos. Voy a poner media cucharadita de pimienta, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, recordando que las especias son al gusto. Y vamos a mezclar muy bien. Después de mezclar los condimentos, vamos a agregar media taza de leche entera. Mi taza tiene 200 mililitros. Vamos a añadir también media taza de agua. 200 gramos de crema de leche. Y vamos a mezclar muy bien. Amigos, este espagueti es muy fácil de hacer. Háganlo en sus casas, porque estoy seguro de que a todos les va a encantar. Y si te gustan las recetas de pasta, déjalo aquí abajo en los comentarios. Me encanta la pasta. Así puedo traer muchas más recetas diferentes de pasta para ti. Cuando nuestra salsa empiece a hervir, vamos a añadir 200 gramos de queso mozzarella rallado, que va a ser nuestra salsa súper cremosa y muy sabrosa. Entonces, es solo mezclar muy bien hasta que nuestro queso mozzarella se derrita completamente y nuestra salsa se espese un poco. Ahora sí, amigos, he añadido una cucharada de mantequilla para dar un sabor aún más especial a nuestra pasta. Y voy a seguir moviendo sin parar hasta que nuestra mantequilla se derrita. Ahora solo tenemos que añadir nuestra pasta cocida aquí en nuestra salsa especial y mezclar muy bien. Mira qué práctico es hacer esta pasta. Mientras nuestro macarrón se cocinaba, ya preparamos la salsa y ahora solo falta terminar esta receta maravillosa. Para darle un toque especial, también voy a añadir un poco de aceituna cortada. La cantidad es al gusto y es opcional. Y también voy a agregar calabresa frita bien picada, que también es opcional. Puedes añadir otros ingredientes si prefieres, pero si no quieres tampoco es necesario. Así que solo mezcla bien. Es hora de servir nuestra pasta súper cremosa. Mira qué delicia. Voy a ponerla en un plato y probar esta delicia. Estoy poniendo un poco de perejil aquí encima para darle un toque especial. Y ahora voy a probar y decirles cómo quedó nuestro macarrón. Dios mío, está delicioso, realmente muy sabroso. Hazlo, te encantará.